Es un placer saludarlos. Una nueva semana a través de Camino Ultra Vida. Aquí estamos en el Provincial Radio Online. El gran abrazo y el agradecimiento, como siempre, a toda la provinción del Provincial, a Marcelo Muchi, a Ricardo Ferradá, por darnos este espacio tan federal para poder llegar con el deporte, con compromiso social, de la mano del Ultramaratón a todo nuestro país y, como decimos siempre, a través de la web, a todo el mundo, a todo la patria grande, siempre conociendo lindas historias del deporte, de la vida misma, en este caso como tenemos esta nueva semana, por ahí un poquito más intermitentes en este 2021, pero vamos, vamos para adelante, como siempre, amigo, profe y ultramaratonista Horacio Javier Terechea, a quien ya mismo lo presento, le doy la bienvenida. Horacio, bienvenido nuevamente al Provincial y a Camino Ultra Vida. Hoy tenemos una nueva historia para contar. ¿Qué tal Agustín? El gusto de siempre y, por supuesto, el agradecimiento a Marcelo Muchi, Ricardo Ferradá y a todo el Provincial, una propuesta bien federal que nos ha dado la posibilidad de contactarnos con muchos amigos, no solamente de toda la Argentina, sino también de gran parte del continente americano. Motivo por el cual hoy vamos a dirigirnos a la ciudad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, donde tenemos varios amigos, Pablo Lincito, organizador del Ultra Bolívar, uno de los ultras más importantes que tenemos en la Argentina. Y concretamente en el día de hoy, esos dirigentes con inquietudes que hacen, campeonatos y copas argentinas de ultramaratón, también van surgiendo quienes se animan a correr en las distintas distancias que componen el Ultra. Y hoy vamos a contactarnos con un amigo que ha tenido una destacada performance en lo que fue el ultramaratón de la ciudad de San Monta Rosa, La Pampa, hace aproximadamente un mes. Y le quiero dar la bienvenida a Germán Sagarréa, que está ahí. Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Horacio? Gracias a Agustín. Muchas gracias por la invitación. No sé qué decir. Estoy acá con un amigo, con Pablo Lincito, el organizador de la Ultra Bolívar. Estoy algo nervioso porque, bueno, es la primera vez que hago esto. Y bueno, pregúntenme lo que sea porque no sé qué decir. No, tranquilo, tranquilo, amigazo, tranquilo. Esto es una conversación de amigos que compartimos con otros amigos que desde distintos lugares nos vamos integrando, nos vamos contactando, vamos teniendo la posibilidad de difundir el ultramaratón y el deporte con compromiso social. De eso se trata Camino Ultra Vida. Si está por ahí Pablo, también los saludamos porque es un gran amigo, no solamente organizador del Ultra Bolívar, sino también de lo que fue la Copa Argentina del Ultramaratón en Carlos Casares en su momento. Y es uno de los grandes, de los grandes trabajadores, dirigentes que mucho, mucho hacen por el bien del ultramaratón en Argentina. Así que para nosotros es un enorme gusto. Y bueno, contanos un poquito cómo te inicias en esto de correr, cómo te inicias en el deporte. Eso sería muy lindo para que nos vayan también, quienes vayan escuchando, por supuesto tengan en cuenta muchas cosas que son testimonios de vida y que en definitiva sirven para inspirar. De eso se trata Camino Ultra Vida. Así que, ¿cómo empezaste en todo esto Germán? Bueno, yo empecé, yo corrí toda la vida de chiquito, pero bueno, yo empecé a correr a los 37 años más o menos por una recomendación médica, algo tenía que hacer. Bueno, ya era demasiado grande para empezar a jugar fútbol de vuelta. Otra opción era ponerme a, siempre me gustó boxear, pero ya estaba grande también para eso y bueno, empecé a correr. Primero caminando, después corriendo cada vez un poquito más. Bueno, empecé corriendo distancias cortas, de 5 o 10 kilómetros. Pero como no me sentía a gusto corriendo esas distancias, empecé a sumar más kilómetros, me empezó a gustar. Se me hizo una especie de tipo de vicio y bueno, siempre estoy corriendo un poco más. Yo arranqué a correr ultramaratón, gracias a Pablo Linicito, que él me invitó a correr la Ultra Bolívar, que fue en el año 2018. Fui a correr 30 kilómetros. Creo que ahí, en el 2018, creo que te conocí a vos, Horacio. No me acuerdo bien. Pero bueno, después de ir a correr ahí a Bolívar, que fue algo que me marcó a mí para toda la vida, conocer la gente que conocí, los amigos, todo, para mí fue algo muy lindo. Y bueno, después de correr 30 kilómetros, corrí mi primer maratón, ese mismo año, en 2018, en Santa Rosa. Bueno, me fue bien. Mi primer maratón lo hice en 2 horas 59 y bueno, fue durísimo, pero el muro no me detuvo y me dio la pauta de poder seguir aumentando los kilómetros y ahí fue que quise, bueno, después de ahí corrí 50 kilómetros en Bolívar y eso fue en el 2019. En el 2019 también fui a correr a Balcarce, 6 horas en pista y bueno, después de ahí quise empezar a entrenar para ir a correr a Termas de Riondo 12 horas sabiendo que se me iba a hacer imposible porque me quedaba muy lejos y bueno, quería correr 12 horas y el costo en ese tiempo era mucho, pero bueno, había empezado a entrenar la mente, la cabeza y bueno, ahí vino la pandemia y eso a mí me arruinó, me agarró muy mal, me agarró sin trabajo, sin nada muy, 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 muy mal, muy mal, la pasé muy mal en la pandemia, pero bueno. Ni bien se empezaron a reanudar las competencias, yo de a poquito fui empezando a entrenar y bueno, de ahí fue que surgió esta de Santa Rosa, que en su momento eran de 50 y 70 kilómetros y este año habían decidido hacerla de 6, 12 y 24 horas y bueno, yo dije, bueno, esta es mi oportunidad yo no la puedo dejar pasar por alto, quería correr 12 horas y bueno, así fue y bueno, dentro de todo no me fue nada mal, creo, gané en mi categoría, primero en la categoría y séptimo, creo octavo en la general no me acuerdo, fueron 85 kilómetros que me harté y bueno bueno, antes que nada, darte la bienvenida a Camino contra la Vida, ¿me escuchás bien ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno, antes que nada, antes que preguntarte, ponernos en contexto ¿dónde estás? ¿en qué lugar? porque se escucha como una musiquita, tranquilo, pajaritos se escuchan también, así que estás ahí como muy cómodo, ¿no? Sí, 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 estoy re cómodo acá, estoy en la casa de Pablo Lincito, el organizador de la Ultra Bolívar, estoy la verdad, me siento re cómodo como en casa en cualquier momento voy a tener que enchufar el celu porque en cualquier momento se me va a terminar la batería Está bien, está bien, está bien ¿Andá controlándolo? Sí Bueno Germán, ahí me mandarle también un abrazo grande a Pablo a la distancia, gracias por hacer las veces de productor ahí te estaba ayudando también para empezar el contacto y bueno, quiero comentarte, preguntarte, perdón básicamente si la llegada del deporte y el Ultra te cambió la vida porque hablaste de un consejo médico para acercarte al deporte y bueno, a partir de ahí me imagino que apareció otra rutina en tu vida otra alimentación, otros tiempos para entrenarte ¿te cambió la vida y para bien el deporte? Sí, 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 por supuesto que me cambió totalmente la vida me cambió hoy para bien, sí Ahí habías comentado Germán tu incursión en los 30 kilómetros de Bolívar luego en el maratón a Pampa Traviesa en Santa Rosa, la Pampa donde pudiste entrar al Club Sub 3 que le llamamos nosotros porque hiciste 2 horas 59 algo menos de 3 horas para cubrir los 42 kilómetros 195 metros ¿cuáles fueron tus sensaciones al correr ese primer maratón? ¿y cuáles fueron tus sensaciones después de correr ese primer maratón e incursionar en el Ultra Maratón en los 50 kilómetros de Bolívar? Bueno yo cuando corrí el maratón no me esperaba hacer ese tiempo las sensaciones fueron lo mejor que me podía haber pasado me acuerdo y se me pone la piel de gallina porque me acuerdo que fue algo que me marcó para toda la vida y bueno, las sensaciones después de eso cuando ingresé en el Ultra los 50 kilómetros de Bolívar fue algo que no me lo olvido nunca no me lo voy a olvidar jamás porque me acuerdo que a partir del kilómetro 45 cuando yo iba estaba tratando, peleando el segundo puesto con Claudio Mendoza que no me acuerdo donde es el muchacho es de mi misma categoría yo me acuerdo que quería alcanzarlo y en el kilómetro 45 un calambre me bajó me bajó de la carrera no podía seguir corriendo justo pasaba un muchacho que venía corriendo 200 kilómetros que no me acuerdo quién es que dejó la competencia para asistirme a mí y bueno cuando pude ver que pude apoyar el pie le dije que siga que yo como pude terminarla la terminé acalambrado por todos lados a los saltitos con el calambre en el estómago la terminé bueno, no lo pude alcanzar a Claudio Mendoza quedé tercero en la general y la terminé no veía la hora de terminar porque no aguantaba el dolor no aguantaba más cuando pude la terminar la verdad que es algo que no me voy a olvidar nunca nunca jamás me voy a olvidar de la vida lo que me pasó ese día en Ultra Bolívar Germán y bueno cuando suceden cosas así eventos así en las carreras donde a uno prácticamente se le obliga a sacar un plus ahí como como te manejas como reacciona el cuerpo sale el fuego sagrado como quien dice sí 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 sale el fuego sagrado sí y te pregunto en un momento en la primera respuesta que le diste a Horacio dijiste como muchos deportistas que se inician en el Ultra arrancan con 5 kilómetros van aumentando 10 kilómetros eh ¿por qué te diste cuenta que el cuerpo te pedía más o que tu techo estaba mucho más arriba en kilómetros? ¿cuál fue el click que te hizo ir aumentando kilómetros? eh bueno eh a mí siempre me gustó correr un poquito más siempre un pasito más siempre eh siempre quiero quiero saber siempre me gustó saber hasta dónde me me da el cuerpo hasta dónde hasta dónde puedo llegar a dar ¿no es cierto? eh qué sé yo no sé no sé es algo que que me sale de adentro siempre no me puedo quedar con con que hasta ahí no más puedo siempre quiero seguir un poquito más eh no sé por qué soy así no sé si hay mucha gente que es como yo eh bueno a lo largo de de todo esto de esto que vengo viviendo desde hace poco eh me estoy dando cuenta que hay mucha gente que es como yo y bueno eso me me pone muy contento porque eh yo creo que yo donde yo vivo acá en Carlos Cazares eh no somos muchos que piensan como yo eh y a mí me pone muy contento que a ver gracias a este deporte conocer eh gente que que es como yo que que piensa como yo y que siente como yo eh esto lo encuentro solamente en la gente que corre ultramaratón eh no lo encuentro en ningún lado en ningún otro eh ambiente de eh de la vida ¿no es cierto? eh Germán eh todos sabemos que eh siempre las ilusiones motorizan que los sueños sirven para esto para fijar objetivos que nos inspiran y esa inspiración siempre nos lleva hacia adelante entonces la pregunta sería ¿cuáles son tus sueños dentro de lo que es el ultramaratón? ¿qué es lo que te gustaría realizar? sé por ahí que tenés alguna idea muy linda y y bueno por supuesto que nosotros estamos acá para acompañar y para para impulsar esto que en definitiva ayuda a difundirlo así que ¿tenés algún sueño en especial para concretar dentro de lo que es el ultramaratón? sí sí Horacio sí eh tengo un sueño muy especial muy especial es algo eh que lo tengo guardado eh acá dentro eh de hace muchos muchos años creo no sé bien cuántos pero creo que 20 años alrededor de 20 años más o menos eh yo ahora estoy eh organizándome para correr 250 kilómetros yo quiero unir Carlos Cazares Luján son 200 kilómetros que que tenemos eh lo voy a hacer por por ruta 5 eh bueno lo estoy organizando eh más o menos va voy a voy a estar eh haciéndolo eh a finales de febrero principio de marzo tengo tres y pico de meses para poder organizarlo bien y bueno es un sueño que yo tengo guardado desde adentro desde hace mucho ahora veo que tengo la posibilidad de poder largarlo de poder concretarlo y lo voy a hacer no lo voy a dejar pasar por alto porque eh es parte muy importante de mi vida esto y y y bueno eh no es fácil es algo eh muy difícil pero eh yo no tengo miedo yo sé que yo me tengo fe yo sé que lo voy a hacer eh bueno esa ese es más o menos la idea mía eh quiero quiero unir Carlos Casares Luján por ruta 5 son 250 kilómetros que que tenemos tengo amigos eh bueno en todos las las ciudades que tengo eh camino a Luján eh tanto 9 de Julio eh 9 de Julio Bragado Chivilcoy bueno eh no sé cuántas más pero eh a mí me gustaría eh hacerlo eh si bien me estoy preparando estoy recibiendo eh una mano grandísima de toda la gente que conozco eh me gustaría a mí hacerlo eh poder hacerlo eso en alrededor de 36 horas eh si es más o menos no me importa y bueno lo que yo quiero hacerlo es conseguirlo porque te explico eh otro de mis mayores sueños es eh poder clasificar algún día para correr el el espartatlón eh y bueno eh si estoy viviendo tratando de ver si esto que voy a hacer eh unir cazares eh Luján eh que son 250 kilómetros es una distancia muy parecida al de espartatrón eh me gustaría poder hacerlo eh en 36 horas eh algo medio parecido algo parecido me gustaría que poder eh que esto se dé eh si me podrían si podría ser clasificado como para ir a correr el espartatlón viste y bueno algo así eh bueno ese es mi sueño primero el poder concretar esto de de unir Carlos Cazares Luján y bueno eh también tengo a modo de de entrenamiento eh tengo pensado hacer en esto que se llama la carrera por la vida eh todos por Dana eh tengo pensado hacer por por cuenta mía eh ahora el primero de de diciembre eh por cuenta mía yo voy a estar corriendo por por Dana eh 24 horas eh ya ya quedo comprometido por acá para hacerlo y bueno y muchas cosas más eh puedo hacer eh pero bueno eh le los voy a dejar hablar un un ratito a ustedes no pasa nada Germán el espacio es tuyo así que está bueno que te playes de mi parte felicitarte porque si si vas a soñar hay que soñar en grande así que te felicito eh luchá por eso cada día te iba a preguntar justamente eh qué método de entrenamiento estás utilizando ahí dijiste justamente que vas a aprovechar el todos por Dana para poder también en diciembre eh acondicionar el físico ¿no? de cara a este objetivo que tenés en febrero y me gustaría preguntarte Germán eh qué lugares del país has conocido gracias al Ultra a dónde has ido a correr más allá de lo que mencionaste de Bolívar en qué lugares del del país has estado y si has tenido la posibilidad de salir del país también te pido que lo compartas con nosotros eh yo los lugares que conocí eh gracias al Ultra eh nunca pude salir del país pero eh conozco dentro de qué es la provincia de Buenos Aires eh Bolívar Balcarce eh y bueno nada más eh y bueno con Santa Rosa cerca de Necochea estuviste bastante cerquita estuve en Necochea ah estuve en Necochea y después de correr en Balcarce eh fui nos fuimos a Necochea y bueno estuve un día un día ahí en Necochea conocí la playa más linda de de la Argentina pero bueno no viniste no viniste a correr a Necochea sino a descansar tranquilo después de correr en Balcarce sí 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 fui a descansar tranquilo que bueno el descanso no fue mucho porque eh al otro día eh al otro día de correr las seis horas que me parecía que no iba a poder mover los pies eh justo dio la casualidad de conocí conocí un muchacho allá eh y me invitó a correr y bueno salimos a hacer un par de kilómetros ahí por la playa y y bueno re lindo la pasé re lindo qué grande Germán bueno Horacio por las dudas le recordamos a la gente que sigue Camino Ultra Vida que vos y yo somos de Necochea ¿no? por eso le hacemos tanto bombo a a nuestra ciudad Horacio tenemos todavía diez minutos más así que seguimos aprovechando Germán si te parece Horacito ah buenísimo buenísimo porque realmente cuando le pregunto en relación a su sueño tenía conocimiento que estaba preparando algo muy lindo para unir Carlos Cazares con Luján y bueno eso indudablemente marca la importancia de un sueño porque fundamentalmente inspira y motoriza hacia adelante en ese marco también obviamente que remarcar siempre la importancia que tiene todo lo que sean chequeos médicos previos a afrontar cualquier tipo de preparación física para entrenar y sobre todo este nivel competitivo y este nivel de travesías tan importantes porque eso es lo que nos da en cierta medida también la tranquilidad y bueno por eso preguntarle a Germán dentro de lo que de lo que él ha realizado si tiene alguna prueba en especial que él se haya sentido o que la recuerde con un cariño especial por llamarlo de alguna forma siempre todas las pruebas todas las líneas de meta uno uno las recuerda pero hay algunas que tienen un sabor especial dentro de ese sabor especial de los ultramaratones o maratones o carreras que has corrido Germán cuál es la que recordás que de pronto se destacó por algo bueno te podría decir la última que corrió la ultra Santa Rosa ahí ganaste la categoría obtuviste un octavo puesto en la general una prueba muy buena 85 kilómetros aproximadamente recorriste y qué es lo que recordás de esa carrera porque fue muy especial por un factor climático si no me equivoco hubo un viento muy intenso contanos un poquito las sensaciones que tuviste durante esas 12 horas máxime teniendo en cuenta la dificultad climatológica que se agrega a lo que ya de por sí es una verdadera hazaña deportiva que es la distancia que recorriste cómo te sentiste cómo fuiste superando los obstáculos propios que marcan los kilómetros pero a la vez también el factor climatológico en el ultramaratón de Santa Rosa La Pampa que vos recordás con mucho cariño especialmente por lo que fue un gran resultado para vos bueno yo para para ir a correr a Santa Rosa yo estaba había comprometido a gente que se habían comprometido conmigo para para ir a correr y bueno para hacerme de asistente resulta que hasta último momento estuve tratando de comunicarme con la gente que se había comprometido conmigo para ir a correr y para hacerme de asistencia hasta último momento no no recibí respuesta voy a resaltar una hora antes de que yo pudiera tenía que estar en Santa Rosa Pablo me dijo Germán no esperes más a esa gente a tomate el colectivo porque no tenés otra opción que ir por cuenta tuya vas a tener que correr sin asistencia o lo que sea pero andate porque no vas a tener otra oportunidad bueno fue así yo fui a correr a Santa Rosa sin asistencia fui muy mal predispuesto bueno con todas las ilusiones de poder hacer dar lo mejor de mí sabiendo que tenía muchísimas cosas en contra como ser la asistencia que no la pude tener tampoco en embalcarse sabía que me iba a pasar lo mismo que iba a tener millones de dificultades bueno de todas formas llegué allá cuando una vez que llego allá a Santa Rosa ya era me cambió la vida porque yo ya me empecé a sentir como que estaba ahí por algo para algo y bueno estaba ahí iba a hacer lo que a mí me gusta lo que bueno estuve cuando me alojé allá yo casi que no puedo dormir pero bueno descansé bien al otro día yo no me quise no me quería perder nada del evento nada estuve ahí desde que arrancó hablando con todos los amigos que pude estuve desde la largada de las 24 horas estuve con todos charlando con muchos de ellos con muchos amigos te puedo nombrar a varios a 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 bueno a a muchos a muchos yo estuve corriendo con ellos y bueno yo largaba a las 12 de la noche pintaba lindo porque hacía hacía calor no hacía frío yo no no me imaginé que que si iba a venir semejante cambio de clima no conocía como es el tiempo allá en la pampa eh ahí conocí lo que es el viento se ahí ahí pude conocer todo ahí bueno a las 12 de la noche cuando se largó las 12 horas que yo corría eh yo bueno las dificultades que tenía siempre bueno yo llevé un Garmin que había comprado hace poquito todavía no no lo sabía por el funcionamiento nada bueno re nervioso las largadas como siempre pero bueno eh ya en carrera eh como de costumbre yo soy de larga rápido soy muy ansioso eh fueron los primeros kilómetros eh yo largué en punta eh atrás mío eh fue Sergio Vergara que fue quien ganó la la competencia que es eh bueno y bueno atrás eh Mariana Allende que fue también eh la que ganó la competencia bueno la mujer que tiene ahora el récord eh argentino de ultramaratón de 12 horas eh yo fui un tramo atrás de ellos hasta darme cuenta que era imposible sostener el ritmo que tenían ellos y traté de de amoldarme a la a la carrera al ritmo mío eh y bueno eh empezaron a aparecer las dificultades a a las 3 4 de la mañana cuando se levantó el viento eh como yo nunca había nunca lo había sentido en en la vida pero me acordé en ese momento justo me acordé que cosas de que me han pasado a mí de chico me acordé de que mi viejo venía del campo eh de trabajar eh y también lo habían agarrado vientos parecidos bueno me acordé de él y eso me dio la fuerza como para aguantar semejante temporal que me estaba castigando durísimo durísimo yo había ido a correr sin sin campera y bueno yo no me acuerdo que fue el momento que me tuve que poner una campera que no era una campera deportiva era una campera que cuando me agarraba el viento me embolsaba me tiraba para atrás y y bueno y tenía que como avanzar como podía y tratar de aprovechar el viento a favor de la vuelta para eh porque prácticamente te llevaba y bueno son todas cosas que yo no no tuve en cuenta nunca y bueno lo fui aprendiendo durante la la carrera ¿no es cierto? y y bueno yo había ido sin sin asistencia o sea que cada vez que necesitaba hidratarme comer algo tenía que eh dejar la la pista ir a la carpa que estaba armada un par de metros de la pista o sea que tenía que perder el tiempo ese lo perdía en kilómetros y tiempo porque yo podría haber ido sumando que eso podría haber influido mucho en el resultado final eh bueno son todas cosas que que ¿no?